Una corona fúnebre. Es el macabro regalo que ha recibido este médico colombiano en su propia casa. Horas antes le entregaban esta otra en la clínica donde trabaja. Me acusan de haber dejado morir una señora en pandemia en la Unidad de Ecuador. Junto a las flores, esta carta. En ella le amenaza con matarle de un disparo y le dice que para continuar con vida tiene 24 horas para renunciar a su trabajo. Emocionado y con el apoyo de sus compañeros, defiende la difícil situación de los sanitarios. Por Dios, ¿hasta cuándo? Si salimos todos los días a trabajar. Y en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera las condiciones. Y hace un llamamiento al gobierno de Colombia. Por mí, por mis compañeros y por todos los médicos de este país. La policía investiga quién está detrás de estas amenazas y no son las únicas. Una asociación de cirujanos también denuncia haber recibido advertencias de muerte.